hola a todos buenos días a todos y todas aquí presentes un gusto tenerlos el día de hoy con nosotras en esta sesión y gracias a todos por unirse a esta masterclass facilitada por open up sobre cómo gestionar a tu crítico interior y aprender a dejar que esa voz que está allí aprender a dejar que la voz esté allí sin que se limite el día de hoy mi compañera mora y yo natalia lópez estaremos guiándolos durante esta sesión ambas somos psicólogas en open up y si estaremos facilitando la sesión el día de hoy antes de que empecemos quiero darles un poquito de algunas instrucciones prácticas para que también puedan participar en esta sesión durante la masterclass puede que surjan algunas preguntas puede que tengan algunos comentarios dudas por favor siéntanse más que libres de comentarlos en la parte de abajo van a ver la función de chat y la función de questions cualquier pregunta que tengan pueden poner la sección de questions para que así la gente pueda mirar qué preguntas se van haciendo y puedan votar si también están de acuerdo o están interesados en saber de esa pregunta y así van a ir subiendo en categoría y podamos saber qué preguntas hacer al final de la sesión pero también los invitamos a que hagan comentarios o cualquier pregunta también en el chat es también posible ponerlas ahí y al final de la sesión tendremos un q&a para poder responder estas preguntas intentaremos responder la mayor posibilidad de preguntas que tengamos dependiendo obviamente del tiempo también bueno y con esto dicho vuelvo y digo un gusto tenerlos a todos aquí y los invitamos a que comenten y pregunten y que participen también de esta sesión pasamos un poco a darles información de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy en esta masterclass así que como ya saben el tema será cómo gestionar a tu crítico interior y vamos a comentar varias o contestar varias preguntas al respecto entonces empezaremos por qué es tu crítico interior de dónde es que viene esta voz y para qué es que sirve y cómo puedes gestionar este crítico interior estos serán los temas que intentaremos abarcar el día de hoy y me gustaría entonces con esto empezar con el primer tema sobre qué es tu crítico interior y para eso le daré la palabra a mi compañera mora estupendo natalia muchísimas gracias y bueno bien teneros hoy en esta masterclass vamos a empezar un poquito con la primera pregunta qué es nuestro crítico interior nuestro crítico interior suele ser esa vocecita interna que nos critica y que nos dice lo mal que lo hacemos y nos convence de que no somos lo suficientemente buenos por ejemplo en este mismo ejemplo a la hora de hacer una presentación una masterclass es posible que muchos de ustedes se identifiquen con esta situación al pensar en hacer una presentación puede que venga nuestro crítico interior y nos diga esto no se me da bien o hay muchas personas que lo podrían hacer mejor que yo o me voy a humillar o qué va a pensar la gente de mí esa voz que suele cada vez un poquito más alta no y es bueno reconocer que todos podemos tener un crítico interior y que es diferente para cada uno de nosotros eso es algo que viene con la experiencia de ser humano la idea es aprender a convivir con él sin creernos todo lo que nos dice ni dejar que nos impida alcanzar nuestras metas eso es un poquito en los que nos vamos a enfocar en esta masterclass así que vamos a por ello empezando por el principio a lo que tenemos todos claros seguramente es que esa voz interior esa crítica interior está dentro de nuestra cabeza es un pensamiento en otras palabras así que para empezar vamos a preguntarnos qué es un pensamiento si acudimos a la definición del diccionario nos dice que un pensamiento es una idea una opinión producida al pensar o que se produce repentinamente en la mente es la acción el proceso de pensar en general así que un pensamiento es a lo que se produce en nuestra mente a veces de forma repentina sin que tengamos mucho control sobre ello me gustaría comprobar esto con un pequeño experimento va a consistir de dos partes en la primera parte os voy a pedir a todos que con toda la fuerza que puedan realmente con toda toda la fuerza intenten de no pensar en un elefante rosa haga lo que hagan no piensen en este mamífero no piensa en la trompa no piensen en este elefante por favor no lo hagan les voy a dar unos segundos para que no piensen en un elefante rosa y bien bueno aquí está les voy a preguntar ahora les voy a pedir invitar que compartan en el chat que es lo que pensaron cuando les pregunté les pedí que no pensasen en un elefante rosa vamos a ver qué respuestas salen pueden simplemente escribir unas palabras en el chat de que han estado pensando veo que están escribiendo una jirafa en alguien que intentó visualizar una jirafa bueno estupendo qué hermosa bueno me alegro que hayas tenido este momento de visualización susana dice que miró lo que tenía en su mesa intentó centrarse en una crema de mangos que tiene de color verde oliva uy qué bonito debe oler bastante bien al instante el elefante rosa pero luego empecé a imaginarme un gato guau vemos realmente el esfuerzo que habéis hecho en intentar pensar otras cosas no bueno me alegro me alegro de ver vuestras respuestas y habiendo dicho eso me gustaría pasar un poquito a la parte segunda de este experimento ahora os voy a pedir simplemente una tarea muy sencilla y es que cambies el color a este elefante es decir podéis imaginaros un elefante azul un elefante violeta un elefante verde elegir un elefante de todos los colores simplemente intentar imaginaros un elefante de otro color lo podéis visualizar me gustaría incluso saber de qué color es esta vez este elefante y para esto podéis compartir en el chat de qué color es vuestro elefante morado por supuesto dice susana lila qué bonito mi color preferido es el lila violeta guau vemos bastante estamos un poco en la misma tonalidad algún verde amarillo no será lila entonces este elefante estupendo vamos a ver un poquito más de qué se trata este experimento el objetivo de este experimento simplemente como vemos aquí era un elefante azul pero bueno vamos a pretender que es lila el objetivo de este experimento como decía es darnos cuenta que es muy difícil sino imposible suprimir los pensamientos ahí veíamos como en el chat todo el mundo como que hizo un esfuerzo grande en no pensar en ese elefante rosa y así es como lo hemos visto no cuanto más nos forzamos a no pensar en algo más lo vamos a hacer es algo que aparece en nuestra mente sin que lo podamos controlar demasiado es como algo automático no y a veces puede que pase en la vida que estos pensamientos automáticos no nos sean útiles como es esta voz crítica interior pero en lugar de suprimirla en lugar de pelearla quizás podemos cambiar un poco su naturaleza en otras palabras cambiarle el color tal y como hemos cambiado el elefante rosa al elefante azul o lila en otros casos así que ahora lo comparamos un poco con los pensamientos y vemos que es algo que podemos observar incluso influir esta voz crítica no puede que no seamos capaces de suprimirla directamente pero si podemos utilizarla para hacer algo diferente con ella vamos a ver antes de nada de qué forma nos afecta entonces este crítico interior y para eso me gustaría introducir este triángulo cognitivo para entrar un poquito más en detalle y un poquito más en en teoría de cómo funciona nuestros pensamientos básicamente lo que nos dice este triángulo es que influyen en la forma en la que nos sentimos y actuamos por otro lado asimismo lo que hacemos y cómo nos sentimos afecta también la forma en la que pensamos por ejemplo me voy a poner como ejemplo a mí y le voy a dar un nombre a mi crítico interior mi voz interior mi crítica interior se va a llamar pepita así de simple lamento sea alguna pepita por el grupo no lo tomo en personal esto es lo que me vino este nombre a la cabeza mientras estoy haciendo esta presentación puede ser que tenga pepita diciéndome lo estás haciendo muy mal la gente se está aburriendo hablas muy rápido relájate todo ese tipo de cosas estos pensamientos afectan cómo yo me estoy sintiendo pueden hacer que de repente me sienta insegura y puede que esa inseguridad cambie mi comportamiento no de esta forma me daré a comportar un poco más ansiosa quizás incluso empieza a hablar más rápido por esto y al hacerle caso a esto la voz de pepita se vuelve aún más fuerte más fuerte y tiene más influencias sobre mí esto hace que me meta en este círculo vicioso del que me va a costar bastante salir sin embargo lo que hay que ser consciente es que yo soy capaz de cambiarle ese color a pepita a ese crítico interior y verlo simplemente como lo que es realmente no un pensamiento que simplemente aparece en mi mente y que no tiene ni por qué ser ni verdad y que no tengo ni por qué entrar en ese círculo destructivo pero por supuesto esto todo parece mucho más fácil de lo que realmente es y para ello me gustaría bueno ver un poquito cómo podemos gestionar esto cuál es la parte un poco más práctica y natalia te dejo entonces que sigas explicando un poquito estos estos siguientes puntos creo que sí gracias mora y tal cual como decía mora dónde empezamos y cómo gestionamos todo esto cierto bueno pues para poder empezar a hacer algo al respecto es importante también primero saber identificar a ese crítico interior y sabemos que a veces es posible identificarlo cierto pero a veces no aparece de manera tan obvia y puede ponerse varios disfraces que se vuelve bastante difícil en poder identificar cuál es ese crítico interior algunas veces podemos ver que se ve representado o reflejado por algunos de estos siguientes puntos que tenemos en la pantalla pues puede que venga como el perfeccionismo puede que te diga nunca eres lo suficientemente bueno o nunca es suficiente lo que estás haciendo siempre tienes que hacer más y más y más puede que venga como ese síndrome del impostor y que te diga quién eres tú para hacer esto quién soy yo para hacer esto pueden ponerte a cuestionar o también puede venir presentado como como fear of missing out en inglés en español miedo a perderse de algo y puede venir diciéndote como deberías estar estudiando o deberías estar asistiendo este curso o deberías estar haciendo esto castigándote por no hacer lo que deberías hacer en ese momento también puede presentarse como ansiedad social y puede venir por pensamientos que digan van a pensar que soy raro si voy a este lugar o voy a hacer el ridículo si me presento a hacer esta otra cosa lo que vemos con esto es que esa voz crítica lo que hace es que afecta también mucho nuestra autoconfianza y va a volverla pequeñita va a empezar a disminuir esa autoconfianza que tenemos en nosotros mismos así que aunque esta voz criticona que se puede decir que es criticona se manifieste de diferentes formas es también importante saber que todo lo hemos escuchado nuestra cabeza de vez en cuando no importa de la manera que se presente es posible que todos hayamos tenido ahí en algún momento y es importante también reconocer que es algo en lo que no está solo y que muchas personas también están pasando por lo mismo y pueden irse presentando de diferentes maneras pero entonces veamos tal cual un poco de dónde es que viene esa voz o ese crítico interior y para qué sirve si vamos a mirar más en detalle podemos ver que podemos pensar que esa función o ese propósito es un poco ese pertenencia social o ese instinto de supervivencia puede que esa voz interior ese crítico interior quiere asegurarse de que encajamos en lo que nos rodea para satisfacer nuestras necesidades básicas ya que pues somos humanos y como tal somos seres sociales entonces puede que intente ayudarte o quiera ayudarte a pertenecer a un círculo social puede también que esté relacionado con darte feedback sobre tus acciones pueden venir a darte feedback o comentarios sobre las cosas que haces aunque muchas veces no lo haga de la mejor manera o la genera más efectiva y si miramos un poco más desde la teoría del aprendizaje puede que también sea algo que has aprendido a lo largo de tu vida es la narrativa que has ido creando según tus experiencias y los comportamientos que has ido reforzando con el tiempo ya sea cosas que has aprendido por medio de tus padres de tus amigos de tu pareja o incluso de las cosas que que ves o el contenido que consumes día a día o el ambiente en el que te rodeas todo esto tiene un impacto y tú vas aprendiendo a cómo manejarte o interactuar en este tipo de situaciones que te rodea pero entonces para qué nos sirve esa voz puedo darle la palabra a Mora para que les cuente un poco de cuál es esa función y esa es una buena pregunta no entonces para qué nos sirve esta vez como decía Natalia como bien mencionaba Natalia esa voz crítica quizás sirvió un propósito en su día puede ser que nos protegió de algo nos ayudó a pertenecer nos ayuda a diferentes cosas y puede ser que en algunos momentos hoy en día también nos sea útil por ejemplo para ver en qué áreas de nuestra vida podemos mejorar pero también es muy probable que quizás al día de hoy ya no nos sirva por lo menos no de la forma en la que lo hacía antes y que por hacerle caso a esta voz crítica interior estemos siendo más duros con nosotros mismos o por lo menos más de lo que necesitamos para rendir bien en x áreas de nuestras vidas entonces os voy a invitar a preguntaros algunas preguntas después de esta masterclass o durante el día o en estos días les invito a que se pregunten este tipo de cosas la primera es que te está intentando decir tu crítico interior que te está intentando comunicar y cuando es especialmente fuerte cuando está más presente en algún momento del día en algunas actividades de momentos sociales en qué momentos viene más seguido otra pregunta importante hacerte para digamos empezar a entender a este crítico interior es cuando no está presente en qué momentos nota su ausencia y por qué es eso y la última que es esto que dejas de hacer a causa de él o que haces más digamos para lidiar con esta voz interior natalia va a poner estas preguntitas en el chat para que las puedan copiar o puedan tomar una foto si quieren y bueno preguntárselas a un momento y empezar a trabajar con con esa voz interior ahora vamos a pasar un poquito a la parte más práctica de esta masterclass donde vamos a hablar de varias estrategias útiles como para gestionar empezar a gestionar a ese crítico interior y natalia te paso otra vez la palabra a ti gracias mora y me gustaría empezar con una metáfora esta es una metáfora que se utiliza en la terapia de aceptación y compromiso y quiero que se imaginen que están luchando contra un monstruo y ambos están tirando una cuerda como pueden verlo ahorita en la imagen los imagines el monstruo y ustedes y ambos tiran de la cuerda y este monstruo es grande es feo y es fuerte y entre tú y el monstruo en la mitad de los dos hay una fosa y por lo que puedes ver esa fosa no tiene fondo están entre los dos tire y tire y tire y te das cuenta de que si tú pierdes este tire y afloja que estás haciendo con el monstruo vas a caer en la fosa y no podrás salir de ella así que qué pasa tú tiras y tiras y sigues tirando pero por más que tú tires y te das cuenta que cada vez que tiras más el monstruo también está tirando más y cada vez te está acercando más y más a esa fosa sin embargo lo que no te estás dando cuenta es que la verdad no tienes que tirar de esa cuerda no tienes que estar en este tire y afloja en realidad lo único que tienes que hacer es soltar esa cuerda y dejarla ahí y por lo que ya sabrán dado cuenta de que este monstruo lo que está haciendo es representando ese crítico interior estás tirando de la cuerda representa algo diferente para cada uno de nosotros así que tal vez puedas pensar cómo sueles actuar o reaccionar ante tu crítico interior estás tú tirando la cuerda cuando viene ese crítico interior o la estás dejando ir cuando se presenta algo que puede ayudarnos en este momento es pensar y los invito a que piensen que le aconsejarían a alguien que está tirando de esta cuerda con un monstruo y lo que pueden pensar en este momento es que algunas personas aconsejarían que tiraran aún más fuerte que intentaran arrastrar a ese monstruo hacia la fosa que se deshacieran de él al tirarlo a la fosa otros también de pronto aconsejarían que dejaran esa batalla sin sentido y que utilizaran esa energía para otras cosas más útiles y simplemente dejaran que el monstruo esté ahí y que se quede al otro lado de la fosa es por supuesto esto por supuesto puede ahorrarte bastante energía cierto pero al dejarlo ahí el monstruo no va a desaparecer así que ese crítico interior va a seguir ahí y te va a seguir gritando todos estos comentarios todos los consejos todas las críticas dándote ese feedback de todo lo que haces desde el otro lado de la fosa así que qué podemos hacer y para eso quisiera pasar a esta siguiente slide donde quisiera compartirles un poco de cómo la mayoría de la gente tiende a lidiar con esto y de pronto porque no puede ser la mejor forma de hacerlo entonces como lo decía antes algunos consejos que vienen a la mente puede que otras personas intenten distraerse intenten no escuchar ese crítico interior e intenten hacerlo por mucho tiempo y seguir distraídos con cosas durante un largo periodo de tiempo pero qué es lo que pasa con esto esto puede causar un efecto boomerang quiere decir que los pensamientos no deseados van a volver a aparecer una vez ya no estás distraído y entonces vas a necesitar constantemente estar distraído para poder no escucharlos puede que otras personas intenten enfrentarse a esta voz y discutir con él puede ser que sea otra forma de enfrentarse el tirar de esa cuerda como lo decía y poder discutir con esa voz pero qué pasa porque discutir no puede ser útil y lo que hemos visto es que vas a gastar bastante energía vas a intentar tener todo tu foco de atención en esa discusión que le pongas a esa voz y como vemos cuanto más tiras de la cuerda más va a tirar ese monstruo a veces ese crítico es interior ha estado con nosotros mucho tiempo así que tiene bastantes argumentos fuertes para pelear contra ti y discutir con él va a hacerse más difícil puede que las personas decidan hacerle caso y ese crítico interior nos da feedback en nuestras acciones basadas en todas las reglas que hemos aprendido en la vida y podemos lidiar con él simplemente siguiendo esas reglas que nos está diciendo y así puede que se calle entonces le hacemos caso y se calla pero de esta manera nos vamos a quedar dentro de nuestra zona de confort y no vamos a exponernos porque simplemente vamos a seguir lo que dice ese crítico interior lo que también nos limita a que no hagamos actividades nuevas y que no podamos crecer en otros aspectos de la vida otra manera puede ser sobrecompensar puede que hay personas hayan personas que hagan esto de diferentes maneras entonces puede que alguien intente meditar mucho otras personas que pueden intentar decirse cosas bonitas que también es bastante bueno en ese sentido el poder intentar decir cosas bonitas sobre ti pero puede también llegar a extremos a intentar trabajar demasiado volver a intentar distraerse o hacer muchas cosas al mismo tiempo con estos ejemplos lo que quiero decir es no quiere decir que estos ejemplos sean malos pero puede que a largo plazo no sean muy duraderos puede que estos ejemplos te ayuden a lidiar con ese crítico interior de tiempo corto y en el momento pero a largo plazo va tomarte mucha energía siempre lidiar con ese crítico interior de esa manera y va a seguir ahí entonces con esto dicho ambas sabemos que bastantes maneras diferentes de poder lidiar con el crítico interior pero el día de hoy en esta masterclass les queremos compartir una que nos gusta a nosotros también y nosotros creemos que lo que mejor funciona en estas situaciones es ser capaz de aceptar a esa voz sin darle todo el foco de atención qué quiere decir esto dejar que nos que no nos limite que no nos dirija ni que perdamos nuestra energía batallando con eso entonces intentaremos mostrarles un poco de qué manera podemos intentar simplemente aceptar esa voz y que no nos limite a nosotros en esa masterclass así que le daré la palabra a Mora para que les cuente un poco al respecto estupendo y vamos a ver dos pasos importantes sobre cómo podemos lidiar con este crítico interior el primero es simplemente sentarte con tu crítico interior qué quiere decir eso aquí decimos por ejemplo que invites a tu crítico interior a mantener una conversación abierta podríamos llamarlo por ejemplo una entrevista porque no queremos enfrentarnos a él ni luchar contra él ni discutir contra él solo queremos entrevistarlo en esta entrevista cuando nos sentamos mediante la aceptación bueno tú estás aquí yo estoy aquí podemos hacerle preguntas como estas qué me estás diciendo qué quieres de mí por qué deseas que no actúe o que actúe de esta forma y qué me aportará el hacerlo siempre desde la curiosidad y desde el intentar no juzgar cabe decir por supuesto que al darle espacio y un poco más de foco a este crítico interior durante esta entrevista puede ser que su voz se haga un poco más fuerte y puede ser que esto nos resulte un poco incómodo incluso puede que notemos cierta resistencia a escuchar lo que nos tiene que decir eso puede que nos lleve a evadirlo, a querer evadirlo eso es precisamente el por qué hay personas que utilizan estrategias que no funcionan en estos momentos como las que ha comentado Natalia porque no queremos escuchar esa voz nos distraemos o nos ponemos a trabajar y ya lo pensaré después por eso invitarlo a entrevista como decíamos desde la aceptación, desde el no juzgar aunque suene contraintuitivo puede ayudarnos a quitar un poquito esa resistencia porque estamos, en otras palabras, soltando esa cuerda una vez escuchado y una vez que hemos conversado y entrevistado podemos incluso agradecer a este crítico interior por sus aportaciones no nos olvidemos que como Natalia también comentaba antes a veces puede ser que este crítico interior haya tenido un papel en nuestro pasado quizás nos ayude a protegernos o a pertenecer en ciertos grupos sentirnos mejor entonces agradecerle puede ser una manera de dejarlo ir también y luego ya decidimos qué hace con sus recomendaciones vamos a pasar ahora entonces al siguiente paso después de esta conversación o entrevista el segundo paso es la acción comprometida puedes empezar por preguntarte ¿qué harías si la voz no tuviera tanto poder dentro de ti? una vez que hayas determinado esto puedes anotarte las preguntas y las respuestas en un papel incluso si quieres puedes tomar acción y comprometerte a ello aunque el crítico interior siga hablando te puedes preguntar por ejemplo ¿qué harás aunque la voz aún esté ahí? ¿qué es lo que realmente quieres hacer? ¿y qué es importante hacer que esté en consonancia con tus valores en la vida? de nuevo no se trata ni de distraernos ni de luchar contra la voz sino de poco a poco bajar su volumen mientras nos centramos en aquello que nos importa vamos a ver entonces algunos trucos prácticos para hacer esto estos son trucos que también trabajamos bastante en nuestras sesiones con clientes el primero observarlo utilizar el mindfulness con la práctica de meditación podemos entrenar cómo observar esos pensamientos para aprender a tomar distancia y no dejar que nos afecten tanto y la práctica hace la perfección lo más que practicas el mindfulness lo más fácil que se convierte en bajarle el volumen a este crítico interior el segundo puede ser ponerle un nombre como hablaba antes mi crítico interior Pepita ponerle un nombre te puede ayudar a darle una identidad justamente a este crítico interior a conocerlo mejor y también a tomar distancia cuando aparezca en mi caso por ejemplo Pepita puedo decirme ahí está Pepita otra vez diciéndome que no lo estoy haciendo bien cómo le gusta asustarme cuando hago algo valiente el tercer punto es escribir tus pensamientos sacar los pensamientos de nuestra cabeza es una estrategia muy efectiva porque así también podemos cuestionarlos y crear un poco de espacio interior también en lugar de dejarlos en bucle dentro de nuestra cabeza haciéndose bola al final acordémonos solo es un pensamiento no somos quienes somos ponlo en duda atrévete a cuestionarlo y luego otro punto puede ser escribir el libro de tus normas ¿qué es esto? todas esas reglas que intentamos cumplir a diario escríbelas a veces puede ser que nos impongamos normas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida pero que ya no son útiles si voy a este lugar me va a pasar esto si hablo delante de gente me voy a poner de tal forma escribirlas y comprobarlas puede de cierta forma llevarnos a desafiarlas también para vivir una vida más de acuerdo con nuestros valores y el último y quizás incluso a veces el más importante o el más interesante para mí personalmente es usar el sentido del humor el sentido del humor es algo que nos puede ayudar a hacer las cosas más ligeras y a tomarnos a ese crítico interior menos en serio una cosa que me gusta utilizar en las sesiones es imagínate que ese crítico interior tiene una forma dale una cara incluso también un nombre ponle gafas graciosas ponle una peluca píntalo de diferentes colores así puedes poco a poco distanciarte de utilizar el sentido del humor y ahora voy a dejar que Natalia que pasa de decirnos el último truco y quizás para mí por lo menos el más importante Natalia y te dejo Gracias Mora por esos trucos prácticos que pueden también empezar a hacer ustedes por su cuenta pero como decía Mora como siempre lo más importante es reflexiona y puede que al principio sea incómodo empezar a darle voz o atención a este crítico interior pero eso requiere práctica de tiempo para poder intentar encontrar ese equilibrio adecuado y también encontrar qué es lo que nos funciona también es importante es importante recalcar que hay que ser realista y recordar que cualquier estrategia que utilicemos va a requerir de la práctica así que no todas las estrategias que hemos presentado aquí o no todas las maneras de manejarlo le funcionan a todo el mundo por eso necesitas de la práctica para empezar a mirar qué funciona contigo qué puede ser mejor qué sí te funciona qué no y es importante que te des tiempo también para reflexionar esto es lo que queremos que se lleven que puedan reflexionar y que encuentres lo que te funciona a ti y luego que puedas ser constante a poner esa estrategia en práctica que la sigas practicando como decíamos con práctica y paciencia seguro vas a poder ver un cambio y unos resultados diferentes con esta situación con esto dicho gustaría pasar a darles un poco un resumen sobre lo que hemos hablado el día de hoy y espero que todos estén disfrutando tanto como yo en esta masterclass que estamos hablando y de lo que hemos hablado hasta ahora vemos que hemos mencionado que nuestro crítico interior solía tener una función puede que en el pasado fue creado por una algo que nos iba a ayudar en ese momento como por ejemplo darnos feedback para encajar en nuestro grupo social pero que puedes empezar a conocer y aprender a relacionarte con él de una forma nueva puede que esa función que antes tenía ya no te sirva en este momento así que es importante empezar a a entender qué función está teniendo en este momento y si ya está teniendo una función o no puedes que puede que esa voz te diga lo que quiera pero la idea es bajarle el volumen para no dejar que te limite y también es importante que le des espacio que sueltes esa cuerda y lo conozcas en lugar de pelear en ese tire y afloja de que hablábamos que te agota la energía o distraerte para evitarlo o hacerle caso es importante también simplemente enfrentarlo escucharlo y como decía ahora Mora ponerlo en duda una vez bajemos esas barreras que estamos intentando hacer para simplemente o ignorarlo o pelearle y simplemente enfrentarnos a él podemos empezar a mirar bueno qué me estás diciendo esto probablemente me funcionaba en el pasado pero me funciona ahora lo pones en duda lo cuestionas y puede empezar a ver un cambio con eso y claro está recalcar que si quisieran ayuda con esta situación si después de escucharnos hablar el día de hoy tienen preguntas cosas que quisieran discutir saben que siempre pueden utilizar OpenUp tenemos siempre la primera sesión gratuita puede ser con alguna de nosotras dos o con cualquier otro compañero de nosotros que pueden venir a OpenUp y a usar este servicio y con esto dicho quisiéramos dar espacio a cualquier pregunta que tengan en este momento para que podamos ver o comentarios también son más que bienvenidos que nos compartan qué piensan o qué quisieran que nos enfocáramos en estos últimos minutos estoy mirando el chat este momento veo que Susana estás comentando que sientes que ese crítico interior o de ponerlo ahí es como raro al hablarle como un fantasma pero que alguien más ha contestado que sí tal cual es buscar esa estrategia que te funcione mejor que si hay cosas que algunos no nos sentimos cómodos haciendo pero que puede que otras cosas si te sientas más cómodo en hacer veo una pregunta en el chat la pregunta es de Chris que dice ¿cómo distingo si es voz crítica o si algo en realidad se me da mal? gracias gracias por tu pregunta Chris es una muy buena pregunta porque tal cual puede que a veces no sepamos si en verdad esa voz está criticando o es que en verdad te está diciendo como oiga reaccioné tiene que hacer esto de otra manera Mora no sé si quieras contestar absolutamente y bueno muy buena pregunta ¿no? cómo saber si lo que tú decías no sé si esa voz crítica se nos da mal o que una forma por ejemplo de hacer esto es utilizar la estrategia de la entrevista siéntate con esa voz crítica intenta preguntarle qué te está intentando decir ¿no? viene quizás esto de un miedo de experiencias pasadas ¿no? donde te has sentido de una forma así o asá por así decirlo después de sentarte con esa voz crítica y de preguntar hacer un poco ese trabajo de identificación incluso de qué te está intentando decir también simplemente un ejercicio que puedes utilizar es algo que utilizamos mucho Natalia y yo en nuestras sesiones es busca evidencia ¿no? con un papel te pones un papel delante tuyo hazte dos columnas cuál es evidencia de que lo hago mal y evidencia de que lo hago bien ¿no? e intenta de ahí sacar tus propias conclusiones a veces es difícil tener solo una respuesta a eso pero juntando un poco de evidencia hablando con tu voz crítica puedes por lo menos aumentar la confianza en aquello que te estás preguntando espero que esto sirva un poquito Natalia no sé si quieres agregar algo también estoy de acuerdo contigo con lo que acabas de decir perdón perdón estaba viendo que Cristian está preguntando que si esta sesión será grabada sí la sesión ha sido grabada y la compartiremos en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube así que la pueden ver cuantas veces quieran compartir con otras personas que sepan que es posible perdón ahora te interrumpí está respondiendo justo a lo mismo así que genial que lo respondieras tú a ver queremos saber que más preguntas vienen veo también Sestana que que menciona que bueno que a veces es difícil encontrar la forma en la que lidiar con esta voz crítica y que a veces incluso también con algunos psicólogos puede que no funcione me gustaría mencionar aquí que por supuesto bueno que hay cosas por ejemplo en fase de nuestra vida en las que nos pueden servir ¿no? y cosas que nos dejan de servir es decir lidiar el entender nuestra voz crítica es un proceso constante y a veces tenemos realmente que dejar un poco esa resistencia que aprendemos a tener porque de cierta forma esa voz crítica es incómoda tenerla puede ser que y si por alguna razón con un psicólogo o psicóloga no funciona recomiendo siempre la transparencia explicar también en las sesiones qué es lo que te está sirviendo o lo que no te está sirviendo de esa relación terapéutica incluso ¿no? y ver de qué forma puedes ver qué es lo que a ti te sirve qué metodología incluso te sirve con ese profesional con ese profesional claro que sí y que recuerdes también que las estrategias de mindfulness o visualización son cosas que se pueden aprender también obviamente al momento que lo intentes siempre va a ser difícil hacerlo de primeras porque puede ser que no sea algo que estamos acostumbrados a hacer pero que como lo decíamos la práctica ayuda en eso y puedes empezar a explorar un poco qué estrategia tal cual te sientes más cómoda qué sientes que está conectando con la situación en la que te encuentras dependiendo también de lo que sientas que ese crítico te está diciendo por lo que he visto también en tus comentarios antes siento que ya también lo reconoces entonces ya es un buen paso poder reconocerlo ya es empezar a trabajar como decía Mora con un psicólogo que sientas también afinidad que puedes siempre ser transparente decir oye no me funciona así me funciona y empezar a explorar un poco más qué es eso qué estás por lo que estás pasando miremos a ver qué más hay en el chat estoy leyendo cuando mi voz critica que produce muchísima ansiedad y en tu grupo negativo hago un poco de imitación guiada al principio no funciona porque es difícil dejar pasar los pensamientos pero con la práctica ayuda bastante ah mira alguien está dando también un comentario al respecto genial gracias Cecilia por ese comentario no está bien y la meditación no tiene que ser para ti Susana es completamente algo que como decíamos va con cada persona así que no necesitas que llegara a la meditación puede que otros ejercicios diferentes te funcionen puede que sea algo como empezar a observar qué exactamente te está diciendo esa voz hay cosas como Mora estaba diciendo antes incluso podemos ir atrás en la presentación me gustaría mostrarles sobre ese libro de tus normas puede ser una estrategia de que empiezas a hacer más obtener más presente en qué momento se está presentando ese crítico interior y puedes empezar a escribir un poco qué es lo que te está diciendo para poder empezar a verlo desde otra perspectiva como dice mi compañera siempre puedes acceder a una sesión gratuita con open up para incluso hablar un poco más en detalles sobre esto y podemos entrar también en más detalles sobre cómo se está viendo esto para ti y poder ayudarte de la mejor manera posible no sé si alguien más tenga alguna pregunta comentario dudas no veo nada venir bueno quiero agradecerles a todos por estar entonces presentes el día de hoy que sepan que como decía anteriormente siempre pueden acercarse a nosotras a poder hablar más en detalle de este tema sabemos que es un tema que probablemente muchos de nosotros nos sentimos identificados así que siempre pueden acercarse hacer una sesión gratuita con nosotras y les agradecemos por estar presentes en esta sesión con nosotras y por compartir sus pensamientos y dudas durante la sesión así que dicho esto muchas gracias a todos por estar aquí y les deseamos un feliz día muchas gracias y nos vemos con suerte en la próxima Masterclass gracias Gracias por ver el video.